Mi negra ven a bailar al ritmo de este conjunto Mi negra ven a bailar al ritmo de este conjunto Acá Pulco Tropical, que ahora nos toca con gusto Que bien que tocan, que bien que gozan Cuando suena el acordeón, se me enchina hasta la piel Cuando suena el acordeón, se me enchina hasta la piel Se me alegra el corazón, cuando hago el bajo también Se me alegra el corazón, cuando hago el bajo también Que bien que tocan, que bien que gozan Que bien que tocan, que bien que gozan Mi negra sigue bailando al ritmo de este conjunto Mi negra sigue bailando al ritmo de este conjunto Y el Acapulco toca con alegría sin igual Y el Acapulco toca con alegría sin igual Que bien que tocan, que bien que gozan Acapulco toca con alegría sin igual Que bien que tocan, que bien que gozan Acapulco toca con alegría sin igual Y el Acapulco toca con alegría sin igual Que bien que tocan, que bien para los Mageburn Yo tengo una novia linda que me dice que es tardea Sus ojos que maravillan, parecen la vía en la que Su nariz un poco grande, parece metralladora Y cuando la boca ella abre, parece una tiradora Yo si la quiero, aunque se vea, si ella adora Yo no lo quiero, yo no lo quiero, si ella adora Aunque se vea, yo si la quiero Su pierna me tiene loco, su modo de caminar Porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que vean y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Yo si la quiero, aunque se vea, si ella adora Yo no lo quiero, yo no lo quiero, aunque se vea Yo si la quiero Todos le gritan que vean y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Todos le gritan que vean y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Yo si la quiero, aunque se vea, si ella adora Yo no lo quiero, yo no lo quiero, si ella adora Aunque se vea, yo si la quiero Yo si la quiero, yo si la quiero, yo si la quiero, si ella adora Yo no lo quiero, yo si la quiero, yo si la quiero Adiós, adiós a mi puerto De ti me voy a alejar Adiós, adiós a mi puerto De ti me voy a alejar Me llevaré tus recuerdos Que nunca podré olvidar Acapulco, bello puerto De belleza tropical Tus calles iluminadas Tus playas que lindas son Tus calles iluminadas Tus playas que lindas son Caleta y la quebrada no tienen comparación Adiós, adiós a mi puerto Costeño, adiós, adiós Mi jardín de ensueños Adiós, adiós a mi puerto Costeño, adiós, adiós Mi jardín de ensueños Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós A mi puerto Costeño, adiós, adiós Mi jardín de ensueños Adiós, adiós A mi puerto Costeño, adiós, adiós Mi jardín de ensueños Adiós, adiós A mi puerto Costeño, adiós, adiós Mi jardín de ensueños Adiós, adiós Se murió mi gallo tuerto, que será de mi gallina Se murió mi gallo tuerto, que será de mi gallina A las cuatro de la mañana, me canto a ver en la cocina A las cuatro de la mañana, me canto a ver en la cocina Lo traje de chimichangua, y en mi barco se murió Lo traje de chimichangua, y en mi barco se murió Pobrecito de mi gallo, la presa se lo llevó Pobrecito de mi gallo, la presa se lo llevó Con corollón, hasta ver gallo Con corollón, a la gallina Con corollón, hasta ver gallo Con corollón, a la gallina Se murió mi gallo tuerto, que será de mi gallina Se murió mi gallo tuerto, que será de mi gallina A las cuatro de la mañana, me canto a ver en la cocina A las cuatro de la mañana, me canto a ver en la cocina Lo traje de chimichangua, y en mi barco se murió Lo traje de chimichangua, y en mi barco se murió Pobrecito de mi gallo, la presa se lo llevó Pobrecito de mi gallo, la presa se lo llevó Con corollón, hasta ver gallo Con corollón, a la gallina Con corollón, hasta ver gallo Con corollón, a la gallina Con corollón, hasta ver gallo Con corollón, a la gallina Con corollón, hasta ver gallo Con corollón, a la gallina Con corollón Ay, que nejito playero, que camina en la arena Va buscando a las nenas, que se van a la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos malados, que parece una antena Así Ay, que nejito playero, que camina en la arena Con corollón, a las nenas, que se van a la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos malados, que parece una antena Así Bien, 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 con las palmas al ritmo, con las palmas al ritmo Y ahora viene el acordeón Bien, arras pareja, arras pareja Y ahora chiflando a todos, chiflando a todos Y ahora viene el acordeón Bien, 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 el tacón al piso, el tacón al piso Y ahora sonar la guitarra, vamos ahí Muevanse Usamos sabor Así, así Vamos, negra A gozar, cangrejito No, 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 no No, 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 no Yo soy aquel Que en sus mejores años te colmo de amor Yo soy aquel Que con tus engaños le diste un gran dolor Yo soy aquel A quien juraste un día Querer con verdad Ahora tú ves Hoy sufres tu fracaso Estás arrepentida Qué cruel realidad Qué cruel realidad Has de reconocer Que nadie te ha querido Con este gran amor Que solo yo he sentido Hoy me pide perdón Hoy me pides perdón Pero no te perdono Pues yo soy aquel El que juro al dejarte Que nunca, jamás, nunca Te habría de perdonar Esa No 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 Haz de reconocer, que nadie te ha querido, con este gran amor, que solo yo he sentido. Hoy me pides perdón, pero no te perdono, pues yo soy aquel. El que juro al dejarte, que nunca, jamás, nunca, te habría de perdonar. Otra ilusión que ya perdí, otra ilusión que había forjado. Desde aquel día en que yo te vi, mi corazón ha palpitado. Me juraste que jamás, de mí no te separarías. No sé igual que las demás, dando mi alma de mentiras. Ya no sé qué voy a hacer, mis ilusiones he perdido. Por el recuerdo de un querer, por el recuerdo de un querer, mi corazón se encuentra herido. Tú me juraste que jamás, de mí no te separarías. Triste igual que las demás, dando mi alma de mentiras. Ya llorar amargamente, tal vez será toda la vida. Si vuelvo a amar, no como siempre. Si vuelvo a amar, no como siempre. No quiero otra ilusión perdida. Ahora que me encuentro lejos de mi puerta tropical, yo siento una gran nostalgia, me da ganas de llorar. Mi lindo Acapulco, no te puedo olvidar. Mi lindo Acapulco, no te puedo olvidar. Yo siento en el pecho, deseo de regresar. Mi lindo Acapulco, no te puedo olvidar. Yo siento en el pecho, deseo de regresar. Cuando salí de Acapulco, mis labios iban temblando, llorando mira sus playas que lejos iban quedando. Cuando salí de Acapulco, mis labios iban temblando, llorando mira sus playas que lejos iban quedando. Mi lindo Acapulco, gran puerto eres tú. Hola sin palmeras, orgullo del sur. Mi lindo Acapulco, gran puerto eres tú. Hola sin palmeras, orgullo del sur. Cuando salí de Acapulco, mis labios iban temblando, llorando mira sus playas que lejos iban quedando. Cuando salí de Acapulco, mis labios iban temblando, llorando mira sus playas que lejos iban quedando. Mi lindo Acapulco, no se volveré. Más cerca algún día, a ti volveré. Mi lindo Acapulco, no se volveré. Más cerca algún día, a ti volveré. Cuando salí de Acapulco, cuando salí de Acapulco vamos al bus. ¡Suscríbete al canal! Yo no sé si debo amarte Porque amándote ya estoy Si pecado es el quererte Vivo peclando desde hoy Pasaste como un lucero Mi amante corazón Te juro que yo te quiero Tú eres mi adoración Yo quisiera ser el mar Y que tú fueras la espuma Para que no te apartare Como del cielo a la luna Sabes que te quiero Con desesperación Si debo de ser sincero Arráncame el corazón Música Sabes que te quiero con desesperación, si dejo de ser sincero, arráncame el corazón. Si pego porque te quiero, arráncame el corazón. Ay mi vida, arráncame el corazón, cariño santo, arráncame el corazón. Si ya no voy a amarte, arráncame el corazón. Estás insoportable con tu vestido rojo Y con tu cara de ángel, te tengo puesto el ojo Y con tu camina, me estás orriendo el poco Y con tu pelo suelto, me vas a volver loco Mira que sabroso camina, así de medio lado, así de medio lado Mira que sabroso camina, así, así, así de medio lado Chica ven pa' acá, baila el cha cha cha, sabroso, tremendo Chica ven pa' acá, baila el cha cha cha, sabroso, tremendo ¡Hey! Chica ven pa' acá, baila el cha cha cha, sabroso, tremendo Chica ven pa' acá, baila el cha cha, sabroso, tremendo Estás insoportable con tu vestido rojo Y con tu cara de ángel, te tengo puesto el ojo Y con tu camina, me estás orriendo el poco Y con tu pelo suelto, me vas a volver loco Mira que sabroso camina, así de medio lado, así de medio lado Mira que sabroso camina, así, así, así de medio lado Chica ven pa' acá, baila el cha cha cha, sabroso, tremendo Chica ven pa' acá, baila el cha cha cha, sabroso, tremendo ¡Eh! Chica ven pa' acá, baila el cha cha, sabroso, tremendo Chica ven pa' acá, baila el cha cha, sabroso, tremendo ¡Suscríbete! 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 Y me falta un instrumento, adiosito santo Adiosito santo, ya no sé qué hacer Adiosito santo, ya no sé qué hacer No le deje de tomar, no le deje de tomar No le deje de tomar las copitas de mezcal No le deje de tomar, no le deje de tomar No le deje de tomar las copitas de mezcal Pasa de tanto relajo ya, dejaré el trabajo Esto ya no es bueno Miren como empinan la botella y ni una gota Que ven en ella, adiosito santo Pasa de tanto relajo ya, dejaré el trabajo Esto ya no es bueno Miren como empinan la botella y ni una gota Que ven en ella, adiosito santo Adiosito santo, ya no sé qué hacer Adiosito santo, ya no sé qué hacer No le deje de tomar, no le deje de tomar No le deje de tomar las copitas de mezcal Dale de ella de tomar, dale de ella de tomar Dale de ella de tomar las copitas de mezcal ¡Epa! ¡Borrachos! ¡Mucha honra! Pasa de tanto relajo ya, dejaré el trabajo Esto ya no es bueno Miren como empinan la botella y ni una gota que ven en ella, adiosito santo Pasa de tanto relajo ya, dejaré el trabajo Esto ya no es bueno Miren como empinan la botella y ni una gota que ven en ella, adiosito santo Adiosito santo, ya no sé qué hacer Adiosito santo, ya no sé qué hacer No le deje de tomar, no le deje de tomar No le deje de tomar, no le deje de tomar más copitas de mezcal No le deje de deje de tomar, no le deje de tomar No le deje de tomar más copitas de mezcal No le deje de tomar, no le deje de tomar No le deje de tomar ¡Ay, ay, ay! Ahora sí ya es imposible De seguir juntos tú y yo Vete ya por el camino Que el destino te marcó A mi lado no lo niegues Tú fuiste mucho muy feliz Pero eso tú no lo entiendes Porque ya naciste mal aquí No hay nada bueno en ti Pero si ya lo sabía Que todo eso pasaría Como diablos ya cae Y me relleva la tristeza Qué demonios, qué torpeza Qué manera de perder Pero en fin ya lo quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Vete a ver, a ver qué encuentras Y que te bendiga Dios Ay, ay, ay Y me relleva la tristeza Y me relleva la tristeza Qué demonios, qué torpeza Qué manera de perder Pero en fin ya lo quisimos Tú te vas y yo me relleva la tristeza Al perderte voy ganando Vete a ver, a ver qué encuentras Y que te bendiga Dios Al perderte voy ganando Al perderte voy ganando Vete a ver, a ver qué encuentras Y que te bendiga Dios Y que te bendiga Dios Mi negra ven a bailar Al ritmo de este conjunto Mi negra ven a bailar Al ritmo de este conjunto Acá pulco tropical Que ahora nos toca con gusto Acá pulco tropical Que ahora nos toca con gusto Qué bien que toca Acá pulco tropical Qué bien que goza Acá pulco tropical Qué bien que toca Acá pulco tropical Qué bien que goza Acá pulco tropical Cuando suena el acordeón, se me enchina hasta la piel Cuando suena el acordeón, se me enchina hasta la piel Se me alegra el corazón, cuando oigo el bajo también Se me alegra el corazón, cuando oigo el bajo también ¡Qué bien que tocan! ¡Algo pulpo tropical! ¡Qué bien que tocan! ¡Algo pulpo tropical! ¡Qué bien que tocan! ¡Algo pulpo tropical! ¡Algo pulpo tropical! Mi negra sigue bailando al ritmo de este compás Mi negra sigue bailando al ritmo de este compás Y el Acapulco toca con alegría sin igual Y el Acapulco toca con alegría sin igual ¡Qué bien que tocan! ¡Algo pulpo tropical! 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 ¡Suscríbete al canal! Yo tengo una novia linda, que me dice que está fea Sus ojos que maravilla, parecen la vía la que Su nariz un poco grande, parece metralladora Y cuando la boca ella abre, parece una tiradora Yo si la quiero, aunque se vea, si ella adora Yo no lo quiero, yo no lo quiero, si ella adora Aunque se vea, yo si la quiero Su pierna me tiene loco, su modo de caminar Porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que vean, y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Yo si la quiero, aunque se vea, si ella adora Yo no lo quiero, yo no lo quiero, aunque se vea Yo si la quiero Todos le gritan que vean, y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Todos le gritan que vean, y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Yo si la quiero, aunque se vea, si ella adora Yo no lo quiero, yo no lo quiero, si ella adora Aunque se vea, yo si la quiero Mi amor de Amor de Amor de Amor es mi mujer Adiós, adiós a mi puerto De ti me voy a alejar Adiós, adiós a mi puerto De ti me voy a alejar Me llevaré tus recuerdos Que nunca podré olvidar Acapulco, bello puerto De belleza tropical Tus calles iluminadas Tus playas, qué lindas son Tus calles iluminadas Tus playas, qué lindas son Caleta y la quebrada No tienen comparación Donde pasan mil lonadas En compañía de un amor Adiós, adiós a mi puerto costeño Adiós, adiós mi jardín de sueños Adiós, adiós a mi puerto costeño Adiós, adiós a mi puerto costeño Adiós, adiós a mi puerto costeño Tus calles, adiós a mi puerto costeño Tus calles iluminadas Tus calles, qué lindas son Tus calles iluminadas Tus calles, qué lindas son Caleta y la quebrada Caleta y la quebrada No tienen comparación Donde pasan mil lonadas En compañía de un amor Adiós, adiós a mi puerto costeño Adiós, adiós mi jardín de sueños Adiós, adiós a mi puerto costeño Adiós, adiós mi jardín de sueños Adiós, adiós a mi puerto costeño Adiós, adiós mi jardín de sueños Se murió mi gallo tuerto ¿Qué será de mi gallina? Se murió mi gallo tuerto ¿Qué será de mi gallina? A las cuatro de la mañana Me canto a ver la cocina A las cuatro de la mañana Me canto a ver la cocina Lo traqué de chimichangua Y en mi barco se murió Lo traqué de chimichangua Y en mi barco se murió Pobrecito de mi gallo La pesa se lo llevó Pobrecito de mi gallo La pesa se lo llevó Con corollón Con corollón Con corollón Con corollón A la gallina Se murió mi gallo tuerto ¿Qué será de mi gallina? Se murió mi gallo tuerto ¿Qué será de mi gallina? A las cuatro de la mañana Me canto a ver la cocina A las cuatro de la mañana Me canto a ver la cocina Lo traqué de chimichangua Y en mi barco se murió Lo traqué de chimichangua Y en mi barco se murió Pobrecito de mi gallo Pobrecito de mi gallo La pesa se lo llevó Pobrecito de mi gallo La pesa se lo llevó Con corollón A la gallina Con corollón A la gallina Con corollón Ay, qué nejito playero que camina en la arena Va buscando a las nenas que se van a la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos marados, que parecen antena Así Ay, qué nejito playero que camina en la arena Va buscando a las nenas que se van a la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos marados, que parecen antena Así Bien, 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 con las palmas al ritmo Con las palmas al ritmo Y ahora viene la acordeón Bien, agarrás pareja, agarrás pareja Y ahora chiflando a todos, chiflando a todos Y ahora viene la acordeón Bien, bien, bien El tacón al piso, el tacón al piso Y ahora va a sonar la guitarra Vamos ahí Y ahora va a sonar la guitarra Y ahora va a sonar la guitarra Y ahora va a sonar la guitarra Sabor, sabor Así, así A gozar, cagrejito Música Yo soy aquel Que en sus mejores años te colmo de amor Yo soy aquel Que con tus engaños le diste un gran dolor Yo soy aquel A quien juraste un día Querer con verdad Ahora tú ves Hoy sufres tu fracaso Estás arrepentida Que cruel realidad Has de reconocer Que nadie te ha querido Con este gran amor Que solo yo he sentido Que solo yo he sentido Hoy me pides perdón Pero no te perdono Pues yo soy aquel El que juro al dejarte Que nunca jamás Nunca te habría de perdonar Música 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 Otra ilusión que ya perdí Música 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 Lloraste que jamás, de mí no te separarías No sé igual que las demás, quedando mi alma de mentiras Y ya no sé qué voy a hacer, mis ilusiones he perdido Por el recuerdo de un querer, por el recuerdo de un querer Mi corazón se encuentra herido Tú me juraste que jamás, de mí no te separarías No sé igual que las demás, quedando mi alma de mentiras Y a llorar amargamente, tal vez será toda la vida Si vuelvo a amar, no como siempre Si vuelvo a amar, no como siempre No quiero otra ilusión perdida Ahora que me encuentro lejos, de mi falta tropical Yo siento una gran nostalgia, me da ganas de llorar Ahora que me encuentro lejos, de mi falta tropical Yo siento una gran nostalgia, me da ganas de llorar Mi lindo Acapulco, no te puedo olvidar Yo siento en el pecho, deseo de regresar Mi lindo Acapulco, no te puedo olvidar Yo siento en el pecho, deseo de regresar Cuando se le dio Acapulco, mis labios iban temblando Llorando a mirar a sus playas, que lejos iban quedando Cuando se le dio Acapulco, mis labios iban temblando Llorando a mirar a sus playas, que lejos iban quedando Mi lindo Acapulco, gran puerto eres tú Olás y palteras, orgullo de su Mi lindo Acapulco, gran puerto eres tú Olás y palteras, orgullo de su Cuando se le dio Acapulco, mis labios iban temblando Llorando a mirar a sus playas, que lejos iban quedando Cuando se le dio Acapulco, mis labios iban temblando Llorando a mirar a sus playas, que lejos iban quedando Mi lindo Acapulco, no se volveré Más cerca algún día, a ti volveré Mi lindo Acapulco, no se volveré Más cerca algún día, a ti volveré Más cerca algún día, a ti volveré Ay, la llorosa ¡Ay! ¡Gracias! Música Yo no sé si debo amarte Porque amándote ya estoy Si pecado es el quererte Vivo pecando desde hoy Pasaste como un lucero En mi amante corazón Te juro que yo te quiero Tú eres mi adoración Yo quisiera ser el mar Y que tú fueras la espuma Para que no te apartares Como del cielo a la luna Sabes que te quiero con desesperación Si debo de ser sincero Arráncame el corazón Música Música Sabes que te quiero con desesperación Si debo de ser sincero Arráncame el corazón Si pecado porque te quiero Arráncame el corazón Ay mi vida Arráncame el corazón Cariño santo Arráncame el corazón Si ya no voy a amarte Arráncame el corazón Cariño santo Cariño santo Arráncame el corazón Si ya no voy a amarte Arráncame el corazón Arráncame el corazón Arránigo